La Diputación de Castellón inicia el reparto del material sanitario de protección frente al coronavirus para atender las necesidades de los municipios. La Diputación de Castellón inició ayer el reparto de material sanitario de protección frente al coronavirus COVID-19 para dotar a los municipios y a las mancomunidades de la provincia de los recursos adecuados para combatir la pandemia. El presidente de la Diputación, José Martí, ha explicado que la Corporación Provincial ha invertido 145.000 euros en la adquisición de estos productos y que se ha conseguido una cantidad razonable de material de protección, pese al problema de desabastecimiento generalizado de estos productos que existe a nivel mundial. En este sentido, el presidente ha concretado que la institución contará esta semana con 80.000 guantes, 28.000 mascarillas, 1.000 trajes de protección, 650 gafas, 1.500 litros de gel desinfectante y 3.000 litros de lejía, una cantidad que se verá incrementada en los próximos días a medida que se reciban otros suministros. Para hacer llegar este material a toda la provincia, se ha planificado una distribución escalonada durante toda la semana. De hecho, durante la jornada de ayer y pese a las complicaciones meteorológicas, se ha entregado el material a todos los municipios de menos de 10.000 habitantes, 124 de un total de 135 localidades, por lo que más del 90% de los pueblos de Castellón ya disponen de los suministros adquiridos por la Diputación. Esta tarea se ha podido realizar gracias al trabajo de los integrantes del Parque Móvil, el Consorcio Provincial de Bomberos y los Voluntarios de Protección Civil, a quienes José Martí ha querido dedicar unas palabras de agradecimiento por su dedicación. El reparto entre los ayuntamientos, que continuará durante la semana, se ha realizado de forma proporcional, en función de la población y tras escuchar las necesidades de los municipios. El destino de este material, al que se suma el que aportan otras administraciones, como la Generalitat, son los funcionarios de los consistorios locales que siguen teniendo trabajo de manera presencial, así como los operarios de limpieza, trabajadores de servicios sociales, etc. José Martí, que ha coordinado las gestiones para la adquisición de material de protección, ha destacado la labor realizada por el Diputado Provincial de Desarrollo Rural, Santi Pérez, y por las funcionarias y funcionarios de las áreas de contratación y compra de la institución. Por último, José Martí ha querido enviar un mensaje de ánimo a todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia, ante la difícil situación que estamos viviendo. Les ha agradecido la inmensa labor que realizan al frente de los ayuntamientos y ha asegurado que trabajando todos juntos superaremos esta crisis sanitaria.